Esta es la alegría para bailar y gozar con los carismáticos del amor y Jessica Batua Te conocí, me enamoré yo de ti, te conocí, me enamoré yo de ti Y tu hermosura contigo mi corazón, y tu hermosura contigo mi corazón Desde que vi tus ojos de Capulí, desde que vi tus ojos de Capulí Desde ese momento me ilusioné yo de ti, desde ese momento me ilusioné yo de ti Así que nos ha paqueadito, que buena jarada Con las reídas que acá también ¡Eso! Porque te quiero, porque te amo así Porque te quiero, porque te amo así Que me habrás hecho para quererte así Que me habrás hecho para amarte así Porque te quiero, porque te amo así Porque te quiero, porque te amo así Que me habrás hecho para quererte así Que me habrás hecho para amarte así No, 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 Cholito, ahora no me niegue Si, 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 mi vida, vamos y ven que sí, mi amor No, 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 Cholito, ahora no me niegue Si, 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 mi vida, vamos y ven que sí, mi amor Y como toca el profesor Juan de Chávez Ocaña Esa linda guitarrita Y tocando está el poeta internacional del arco Yónica Ross ¡Fuera, maestra! ¡Listo! Y con mucho cariño y aprecio para mis padres Cuanto los quiero y los adoro Alberto Bagua, qué delicia un sueño Goza, 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 zapateadito, 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 abuelito ruso Este patuto se baila así, con esta canción se baila así Así, 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 así Y los amigos de Orcas Cajandango Así, Roger Andame Baila, baila, brinda, brinda, sacosa Con tu entreída caja tantina ¡Tessy Cabalboa Osorio!